19 licenciaturas abrieron unas fechas más para el registro, para que tengan todos acceso a las filas de la Universidad Michoacana. Se aprueba la modificación del plan de estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Tendremos la información acerca de Tutoría en la Universidad Michoacana, que será la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! A Radio Nicolaita en 104.3, a nuestros amigos Radio Escuchas, siempre es un gusto saludarles de parte de este programa. En Telecable Huétamo, bienvenidos, ya iniciamos con carácter universitario. Quiero decirles en esta primera parte, que como ustedes saben, esta semana se conmemoró un año más del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. Como lo celebró la Universidad Michoacana, el rector Nicolaita reunió a gran parte de su equipo en la plaza que lleva el nombre de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Está citada en Ciudad Universitaria. Y aquí se reunió la Banda de Guerra, una de las mejores bandas del país que tenemos, y también la Escolta Universitaria. Hicieron homenaje para estos 210 años que ya se conmemoraron. Esto fue lo que ocurrió hace unos días para conmemorar los 210 años. Por otra parte, quiero decirles que son 19 programas de licenciatura que extendieron la fecha para que más de 3.000 jóvenes pudieran acceder a un espacio en las aulas bicolaitas. Por acuerdo al Consejo Universitario, la Universidad Michoacana amplió el periodo de registro de aspirantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 en 19 programas educativos. Así lo dio a conocer el secretario general de la institución, Pedro Mata Vásquez. En conferencia de prensa virtual, acompañado por la directora de control escolar, Josefina Valenzuela Gandarilla y el director general de Tecnologías de la Información y Comunicación, Anselmo Rodríguez Parra, informó que por acuerdo unánime del máximo órgano de gobierno Nicolaita, los aspirantes podrían realizar estos trámites en los 19 programas educativos que aún contaban con cupo con 3.128 espacios. Cabe señalar que estos registros se realizaron con base en la convocatoria de nuevo ingreso publicada en el portal institucional de la universidad, en torno a los espacios para los programas presenciales, nodos de educación a distancia, así como el sistema abierto. Esta información, desde luego, que fue en una rueda de prensa de manera virtual. Por otra parte, le comento que después de tres décadas, el Consejo Universitario, el máximo órgano de la Universidad Michoacana, aprobó la modificación del plan de estudios a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esto es lo que ocurrió. Durante su tercera sesión en la modalidad virtual del máximo órgano Nicolaita, el Consejo Universitario fue presidido por su titular Raúl Cárdenas Navarro. Los consejeros universitarios aprobaron la reforma al plan de estudios para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, después de tres décadas sin modificaciones. La reforma comprende la actualización curricular del plan de estudios, así como el cambio a la modalidad semestral. Este programa cobrará vigencia en lo inmediato, es decir, para el presente ciclo escolar 2020-2021 que recientemente inició. En este nuevo plan de estudio, los alumnos podrán estar a la vanguardia de las nuevas tendencias científicas orientadas al estudio de los fenómenos sociales identificados especialmente con el derecho a saber, la ciencia política, la economía, la sociología, la administración pública, la historia, necesarias para la adquisición de habilidades y competencias bajo un enfoque de complejidad e interdisciplinariedad. Quiero decirle, por otra parte, que se asigna una carta de intención para fortalecer la agenda digital Nicolaita. Aquí se van a potencializar las actividades sustantivas de la Universidad de Michoacán. Desde luego encabezó la firma el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro y estuvo también presente el secretario de Educación Cultural Héctor Pérez Pinto. La Universidad Michoacán y el Grupo Estrategia en Política y Regulación Digital signaron la carta de intención con la que se pretende fortalecer la agenda digital Nicolaita, conocida como ADN, y potenciar así las actividades sustantivas que se realizan en esta universidad. En la firma estuvieron presentes el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro, Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente del Consejo de Socios Administradores del Grupo Estrategia en Política y Regulación Digital, así como el doctor Héctor Pérez Pintor, titular de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, además del abogado general Luis Fernando Rodríguez Vera. Con esta firma se busca lograr la transformación digital y articular políticas públicas universitarias transversales, orientadas a potenciar las actividades sustantivas a través del uso de herramientas, habilidades digitales y tecnologías de la información y la comunicación, a fin de propiciar una comunidad Nicolaita conectada. El documento asignado subraya que la finalidad es celebrar en un futuro un convenio marco en el que se especificen las acciones colaborativas que beneficien a ambas partes. Para ello se tendría que conformar un Comité de Certificación Público-Privado en Educación Digital, a fin de fortalecer la política universitaria en materia de transformación digital, acorde a la ADN. La Universidad de Michoacán y el Festival Internacional de Música Miguel Bernal Jiménez unieron sus esfuerzos para presentar este video que les paso a continuación. Se trata de este video que tienen que observar, titulado, Con Música, la vida cambia. 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 Vamos a la parte de la entrevista. Le presento a continuación a mi compañero Fernando Jaramillo, que plática con la doctora Alma Rosa Ayala Pirellas. Ella es la coordinadora de proyectos transversales y responsabilidad social institucional de la Universidad Michoacana. Se va a realizar este foro de manera virtual los días 24 y 25 de septiembre. El foro se titula Tutoría en la Universidad Michoacana y vamos con ellos. Efectivamente nos encontramos en esto que la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya tenemos a manera de distancia, precisamente como se está trabajando ahora en este que es su programa Los Nicolaitas, a la doctora Alma Rosa Ayala Pirellas, coordinadora de proyectos transversales y de responsabilidad social institucional de nuestra máxima casa de estudios. Con ella vamos a hablar acerca del primer foro La Tutoría en la Universidad, análisis sobre la tutoría, un modelo integral para la universidad que se va a llevar a cabo el 24 y 25 de septiembre, ya muy próximos. Doctora, la saluda a distancia. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes, buenos días a ti y a todos los televidentes que te siguen a través del programa. Mucho gusto en saludarlos a todos. Bueno, doctora, pues háblenos un poco acerca de este foro. ¿Cuál es el objetivo por el cual se ha creado? ¿Y qué es lo que se persigue creando precisamente este mismo? Pues mira, este foro sobre la tutoría en la universidad, que fue convocado bajo el lema de análisis de la tutoría, un modelo integral para la universidad, justamente es lo que estamos buscando, un modelo integral de tutoría para la universidad. Hace ya 20 años que la tutoría llegó a la Universidad Michoacana y se creó el programa institucional de tutorías que actualmente tiene presencia en todas las dependencias académicas de la universidad. Y entonces consideramos que es muy valioso retomar el análisis de esta actividad tan importante. Aunque ya se han hecho otros foros y otros encuentros, incluso se realizó hace unos cuantos años el encuentro regional de tutorías y la Universidad Michoacana fue sede. Queremos retomar este análisis de la tutoría como una de las actividades fundamentales que complementan la formación académica de los estudiantes que vienen a nuestra casa de estudios. Doctor, en este caso obviamente estamos hablando de que será de manera virtual o cómo estará planteándose el proyecto para poderse realizar. Así es, Fer. En la semana próxima, ya el 24 y 25 de septiembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos reunidos vía virtual a través de la plataforma de MIP para tener conferencias magistrales y mesas de trabajo en torno a los ejes temáticos de la tutoría virtual, la tutoría y transversalidad educativa, indicadores para medir el impacto de la tutoría y la tutoría como un modelo integral para el acompañamiento del estudiantado precisamente. ¿Quiénes pueden participar y de qué manera pueden hacerlo, doctora? Porque estamos hablando de una temática muy amplia, como usted lo mencionó, y sobre todo algo muy importante, que esta crisis que ahora acontecemos, que padecemos, como es la pandemia, nos está obligando a trabajar de una manera diferente. Y ustedes están abordando precisamente algo que es interesante, que es la tutoría virtual. Así es. Fíjate que justamente este evento ya lo teníamos planeado para realizarlo, digamos, en vivo, de manera presencial, y consideramos que valía mucho la pena retomarlo en estas plataformas virtuales, pero además hay un tipo de tutoría que no ha tenido demasiado impulso, por lo menos en el entorno cercano, y que estamos buscando impulsar, que es justamente la tutoría virtual, con las características propias y especificidades que requiere este tipo de tutoría para poder alcanzar lo que estamos buscando, que es la formación de los estudiantes de manera integral y el acompañamiento. Y si bien esta contingencia nos ha obligado a buscar maneras alternas de comunicación, lo cierto es que esta distancia social, este distanciamiento social, se siente cada vez menos cuando a través de las diferentes plataformas logramos retomar las actividades académicas y nuevamente nos acercamos para discutir aquellos temas que nos parecen de mucho interés, tal como es en este caso el asunto de la tutoría. Tendremos, fíjate, dos conferencias magistrales muy importantes, una sobre la tutoría entre pares, que se hace en todas las dependencias en el mundo que tienen que ver con la tutoría en América Latina, en México, y que tiene que ver con que los jóvenes acompañen los que van en grados más avanzados y sus compañeros de más abajo. La idea es pues que la tutoría sea una verdadera herramienta de acompañamiento, tanto en la formación de los estudiantes que están por regresar, como en aquellos estudiantes que van iniciando y que se acercan a la universidad y que necesitan, además del interés por terminar una carrera, otro tipo de acompañamiento para integrarse mejor a su formación académica. También vamos a tener otra conferencia magistral, que es sobre los elementos que favorecen el bienestar psicológico de los estudiantes, porque esta actividad, la tutoría, está muy enfocada al acercamiento humano, al intercambio, al acompañamiento, entonces necesitamos como profesores de la universidad contar cada vez con mayores elementos para poder desempeñar esta actividad de manera específica y con mejores herramientas. Doctora, finalmente, quienes estén interesados, de qué manera o cómo pueden hacerle para participar y, sobre todo, a dónde se deben de conectar o comunicarse para poder acceder a lo que es la plataforma, para que ellos se den cuenta de cuál es el planteamiento que ahora se hace para este tipo de eventos. Ok. Fíjate que estamos en la página de la universidad, que es www.cefodaya.umich.mx. También estamos atendiendo a través de los correos electrónicos de la coordinación, que es, por ejemplo, en el caso de tutorías, tutorías UMSNH, las siglas de la universidad, arroba gmail.com y los teléfonos de la coordinación que los pueden encontrar también ahí en la página para conectarse con nosotros en un horario de atención de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se les brinda atención por teléfono, pero también ahí en la coordinación, en la página de la coordinación, encuentran la liga para poderse inscribir. Actualmente, pues, como ya el evento es la siguiente semana, pues, está cerrado el periodo de inscripción de ponencias, pero, como te había comentado, tenemos cuatro mesas de ponencias donde diferentes profesores, incluso externos de la universidad, han presentado trabajos de investigación acerca del tema de la tutoría para que se pueda enriquecer la discusión en torno a esto y también donde puedan ellos exponer las ideas y aquellos elementos que han encontrado en el trabajo del tutor y en la actividad en general de la tutoría. Así que, si me permites, quiero invitar a todas las personas que nos vean y nos escuchen a ingresar a la página de Sefodaya, buscar el link e inscribirse como asistentes. Está abierta la participación para estudiantes, para docentes, para todas aquellas personas que están interesadas en el tema de la tutoría y que desean conocerla más de cerca, enterarse, actualizarse, y pues está abierto a todo el público, a todos aquellos interesados. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctora, del foro La Tutoría en la Universidad, análisis sobre la tutoría, un modelo integral para la universidad 24 y 25 de septiembre. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Ber, por permitirme acercarme a las personas y muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Los esperamos. Ya saben que todos los eventos que se realizan en la coordinación están pensados justamente para que la comunidad universitaria discuta aquellos temas que les son de interés y aquellas personas que aún no pertenecen a la universidad están interesados, también son bienvenidos. Muchas gracias por tu invitación y gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Un fuerte saludo. Continuamos con más información aquí en su programa Los Nicolaitas. Llegamos a esta etapa y es el momento Nicolaita. Le quiero presentar a continuación a Gonzalo Rosas García. Él nos cuenta en esta ocasión sobre la Facultad de Biología, su historia, su evolución, el reconocimiento que ha logrado a nivel nacional. Así lo narra. Hola, ¿cómo están? Para mí es un honor saludarles y les doy la más cordial bienvenida a su segmento de Momento Nicolaita. Los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y hoy conoceremos esos datos peculiares y de gran relevancia de nuestra grandiosa Facultad de Biología de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenidos. La Facultad de Biología tiene sus antecedentes de la Facultad de Altos Estudios por un periodo de 1963 hasta el año 1966, cuando por cuestiones sociales y políticas se ve obligada a cerrar. Pero en 1973, denominada únicamente como Escuela de Biología, es reabierta y para el año de 1994 se constituye como facultad. En el año de 1998 obtiene el nivel número 1 del Comité Institucional para la Evaluación de la Educación Superior y en abril del 2007 obtiene la acreditación por el CASABE, ubicándola en la actualidad dentro de las 10 mejores facultades de biología del país. El compromiso de dicha facultad está enfocado en la formación de biólogos generales bajo la perspectiva actualizada y profundizada del conocimiento en las disciplinas biológicas. Sus investigadores conforman el Departamento de Investigadores el cual cuenta con un aproximadamente 22 laboratorios de investigación, entre ellos se encuentran análisis químico, biología acuática y ecología de la conducta animal, entre otros. También cuenta con dos maestrías, una en ciencias biológicas y otra en ciencias de ingeniería ambiental y aparte de esto un doctorado. ¿Y tú, conocías estos datos? A lo largo de estos años del programa de Los Nicolaitas le hemos platicado de la situación actual de los lagos de Michoacán. Vamos ahora al lago de Siragüen. El lago de Siragüen que lo ha trabajado puntualmente el doctor Alberto Gómez Table del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, el INIRENA. Vayamos a ver esta investigación y el deterioro en el que se encuentra el lago de Siragüen. La cuenca del lago de Siragüen ha sufrido cambios en su condición natural a lo largo de las últimas tres décadas. La problemática de la cuenca es diversa y compleja. Por un lado, el incremento de la población y las descargas de aguas vertidas que ésta genera. Por otro, la modificación de los sistemas de producción agrícola y la intensificación de uso del suelo. Cambio de uso del mismo y cobertura vegetal impactan la calidad del agua y la condición del vaso lacustre. Las descargas de aguas residuales de la cabecera municipal Santa Clara y las poblaciones vecinas conectadas a la red de drenaje público no son tratadas en forma ni cantidad suficiente. Esto, junto con los cambios en el escurrimiento superficial relacionados al cambio de uso del suelo, favorecen la llegada de cargas elevadas de nutrimentos al lago de Siragüen. Aunado a esto, el incremento de la temperatura ha dado origen a florecimientos algales nocivos que presentan un riesgo tóxico para la población. Este y otros factores llevaron a expertos nicolaitas del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y Mirena a desarrollar un programa de gestión integral de los Recursos Naturales en la cuenca del lago de Siragüen con un equipo encabezado por el doctor Alberto Gómez Padre Chávez apoyado por especialistas universitarios entre ellos Gloria Larisa Yala Ramírez Marta Beatriz Rendón López Francisco Gómez Darle Rojas Julio César Medina y Serene Maldonado López. Durante este proceso registraron que las localidades más vulnerables son aquellas que emplean el agua del lago para uso doméstico. De continuar el aprovechamiento directo del agua del lago para dicho uso y sin tratamiento adecuado para la potabilización y remoción de las llamadas microcistinas se espera un incremento en incidencias de afectaciones entéricas otitis así como hepatitis y posiblemente cáncer de hígado en la población expuesta generando un grave problema de salud ambiental. Por otro lado la información acabada indica que existen vacíos en la aplicación de la normatividad existente y es indispensable que los municipios de salvador escalante abarca el 75.1% de la superficie de la cuenca así como el municipio de Pátzcuaro que comprende 23.9% consideren la perspectiva de cuenca en sus respectivos ordenamientos territoriales. ello en virtud de no estar armonizados y actualizados ciertas condiciones y políticas impactarán de forma asimétrica la cuenca del lago de Siragüen y cabe la posibilidad de que las directrices territoriales puedan ser antagónicas. Para los investigadores Nicolaitas los planes de ordenamiento territorial de ambos municipios deben incluir las perspectivas de cuenca y dictar políticas y unidades de gestión ambiental paralelas y complementarias a las del otro municipio en el territorio que le compete. Y es que se detectó la ausencia de autoridad ambiental en los distintos órdenes de gobierno dentro de la cuenca que repercute de manera negativa en la calidad ambiental de la misma. De continuar con la tendencia actual, esto es, presencia de una elevada carga de nutrimentos en el lago asociada a la deforestación, intensificación de uso del suelo, tratamiento inadecuado e insuficiente de las aguas residuales o el incremento de temperaturas por cambio climático se esperan afectaciones directas en la salud de la población así como afectaciones en el ecosistema y las especies acuáticas, por ejemplo en episodios de elevada mortandad de fauna acuática, lo que podría afectar las actividades de pesca y turismo en la cuenca. Para revertir esta tendencia y reducir los impactos se proponen acciones en ocho ejes temáticos uso y cobertura del suelo, agua y cambio climático, pesca urbano y rural, educación, turismo e industria artesanal y aplicación de las leyes ambientales y normatividad. Estos, acompañados de la difusión de información verídica y científicamente sustentada para la población, así como la creación de programas de educación ambiental activa e integral, la rehabilitación y mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales existente, una iniciativa de ley para limitar y restringir el uso de detergentes ricos en fosfatos en la cuenca del lago de Siragüen, un programa efectivo de restauración de las condiciones ambientales de la cuenca combatiendo la tala ilegal y el cambio de uso del suelo, entre otras medidas. De acuerdo con los investigadores, estas y otras acciones coadyuvarán a una mejor salud ambiental y cuidado del lago de Siragüen, espacio que Michoacán debe proteger. De esta manera llegamos al final de esta emisión en Los Nicolaitos. Recuerda que la próxima semana estamos trabajando para llevarle la información puntual que genera nuestra máxima casa de estudios. Recuerda nuestras redes sociales Esteve Nicolaita, YouTube, Twitter y Facebook. Aquí estamos atentos a todas sus sugerencias y a todas sus recomendaciones. Muchas gracias, saludos a todos a nombre de este gran equipo. Muchísimas gracias soy Aleri Sánchez, los espero la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!